Buenos días, buenas tardes o noches, bienvenidos a Vista Racing. Estamos en un circuito que no tengo ni idea de cómo se llama, con el Ford Mustang, que acabamos de dar unas vueltillas poquitas, como 10 vueltas, ni práctica ni nada, y la configuración de otro circuito. Pero bueno, aquí estamos, primero, circuito solo para hombres hoy. Soy el único Mustang que está por delante, así que me perseguirán tropecientos minis, una manada de minis por ahí. Vamos a intentar conservar un poquito de neumático también, porque esto gasta mucho. Aprovecho a mandar un saludo a todos aquellos que están vagueando en el sofá. Como no te vengas a pagar la segunda carrera. Como no te vengas a pagar la segunda carrera. Bueno, bueno. A ver si hay algún Mustang por ahí. Decir que para la carrera 2, nos cojeremos, me cogeré el mini, vaya. Para la segunda carrera, voy a tomar el minis, con el Mustang. ¡Pojo! Baja 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 B ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Pasado. Bueno, tenemos margen. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mal está yendo! ¡Gracias! 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 ¡Qué peligrosos doblados juntos peleando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Opa! ¡Ha fallado ahí! ¡Quiero correr con Hyman! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Hice la misma pregunta, no es suficiente para jugar hoy después de tres horas de la vida de Norse. ¿Tú necesitas re-instalar? ¡Oh, Dios mío! ¿No tienes una fórmula separada en la que el juego está instalado? ¡Claro, tienes que salvar la backup del juego! ¡Oh, Frank S-Box! ¡Oh, let's stop and go! ¡Shaggy, hijo de puta! ¡Vente para acá, anda, que esto está divertido, tío! ¡Mira qué pista, no me jodas! ¡Qué majo el barrio en este! ¡Gracias! 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 Joder, Frank, que es otra vez Gox Sí, están mis cojones Venga, te veo ahora Venga, te veo ahora Venga, te veo ahora ¿Pero qué pasa, caballero? ¿Que tiene usted miedo de correr en circuitos raros o qué? ¿Qué pasa, caballero? ¿No ha echado litros flash? Joder, si le sobra litros por todos lados, ¿eh, esto? Uy, alguien saliendo de box Flash ¿Me escuchaba? Los delante están pensando pero no me va a doblar más a ver si los cojo no creo un poco justo pero bueno se intentará y y y y Gracias por ver el video. Vamos, vamos, que les cojo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Las ruedas ya empiezan a eslojear. Vamos. 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 Sincronización Andrea Oroz ¡Vamos! ¡Hmhhhh! ¡Hmhhh! ¡Hmhh! ¡Hmhh! ¡Hmh! ¡Hmhh! ¡Hmh! 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 Hmh! Let's try now with the miney, this has been mustang time And now the miney My name is My name is And now the miney Gracias. Ok. Ok. Let's see. Ok. 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡No me jodas, eh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué andas? ¿Qué? 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 ¿Estás ahí o no? ¿Qué? 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 ¿Ya estás o qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 The K-5 En el final de la carrera Me dice... Espérate. Exactly. King Y me pone... Ehhh... hh... Estábamos peleando por la posición número 4, pero tú ego es más alto que todo eso. Y digo, epa, 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 epa Digo, cálmate, musica de enia Digo que mi pelea también era cogeros ¿Dónde ando? Última curva, pasándome de largo ¿Dónde estás? ¿Salimos y ya está? No te crees, no te crees tan fe, tío Que me ve, se pone en la trazada Me hace luz para que le deje pasar Para que le pase En la trazada Y se parte el culo de risa Porque casi me tengo que meter en box Para adelantarlo ¿Dónde estás? Detrás de ti Ya vamos en el mismo coche Sí, pues tampoco hay musoles, ¿eh? ¿Para dónde? ¿Para ahí? Sí, justamente Es que la gente Bueno, la gente, yo también, claro Coge por... De derecha, 90 grados, ¿no? Es muy, muy larga Segunda, ¿no? Sí Yo le bajo un punto a la marcha ahora mismo, ¿eh? Estoy probando Vale, vale ¿Y ahora? Primera horquilla O primera, no, perdón Segunda horquilla Y ahora una horquilla todavía más cerrada Pero aún así de segunda Creo yo, ¿eh? Yo lo estoy haciendo de segunda, por lo menos Con estas marchas, casi fijo Joder, qué lento Eh, casi, bueno Muy levantado, tercera Derecha, corta Corta, corta Por ahí, sigue, sigue, sigue Ahí está 90, 90 larguísimo Sí, sí 90 larguísimo Hemos pasado por meta antes Coño, 45 segundos de circuito Ya me contarás Eh, perdona Autogato Se ha hecho el mismo tiempo que yo Joder Te he visto cortado, tío ¿Dónde? Ahí, ¿quieres quedar? En la primera curva del circuito, ¿dices? No, en la segunda ¿Por dónde? Te puedes meter súper pronto, ¿eh? En la siguiente, en la siguiente Ah, vale La horquilla, claro Si la horquilla te metes demasiado Pues sí, sí Sí, tío Te lo has hecho a todo, hostia Si te he dicho cabrón Pero claro, no me oías Como además, lo tienes No, no! Ahí está Bueno, vos psy, o algo Así, no! Vale, ahorita Muchísimas gracias Fue frenante Que no, Kalim, las ruedas están ni para atrás, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Joder! Tres Mustang tompeados antes de meta, tío ¡Vamos! 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 me agarré de llanto, acaba de salir de box, que me está metiendo el coche tío en la curva. ¿Pero esto? Sí. Sí, pero no está funcionando mucho. Acabo de meter las marchas largas, porque aunque la segunda es más calmadita, pero ahí por lo menos ya sé que puedo meterla. Aquí lo mismo, parece que va tranquilita. El freno es aquí. Un poquito antes del cambio de asfalto que hay a la derecha. Dei tempi, je je je. Dime cómo se va en marcha. ¿11, 42? Espera, que te digo... 11, 42, sí. Bueno, ya es la dimensión de... Potencia, 100, deslizamiento, 50. 110, voy. Vale. Y frenos, 80, 80, eh. Vale, algo más. ¿Te canto todo? Rápido. 7, 4, 4, 4, 4, menos 2. Este... Importante, delante 200, 190. Vale. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 14. 0 y 0. Vale. Oh, Caspar. Ni idea, no tengo ni idea. Venga, le voy a quitar a uno. ¿Qué minuto de Wallet? Vale. Sí. Ya... He working on D25. Broken optical sensor wheel. Ya, I broke twice this... uh... this wheel sensor. I have a 27. And I broke twice the... the sensor. But I finally... um... Yo uso el glue para repararlo y funciona como charm, así que sí, lo puedes hacer No hay prisioneros, ¿por qué? No entiendo No entiendo esa frase ¿Pero tiene tiempo o qué? ¿Cómo que no pillé? Se le ha roto el sensor, el que se rompió a ti, ¿no? Sí, el sensor óptico, efectivamente eso lo he dicho Pero Caspar dice que no coja prisioneros Que no pillo el... Uy, bordí Ok, ok, he 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 I will try, eh, I can't promise anything Shaggy, pole Pa' que veas que el... el... ese te va bien Que te has hecho pole en la primera Eh, bajando tres décimas Seis Tres Sin duda estas marchas van mejor, eh Sí, sí, sí Ah, cortado, ya Por mucho la primera No Ok, ok Now I get so I will be good And you know it ¿Pero está Caspar? Ya Caspar, why aren't you here? Va a tener también a su suelo en la casa No, eso... eso estoy casi seguro de que no Jeje No, se gana No, lo es así ¡Ah! Mucho tráfico, ¿eh? Cuesta... Sí, tío. He pegado un rato con mucho tráfico. He tenido que... Por lo menos cinco o seis vueltos y... ...pasa el tiempo. You don't need to be young for this. Easy to fun. Today is easy to fun. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos! 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 ¡Handbrake! ¡Vamos! ¡Vamos, hicimos! ¡Vamos! ¡Maht andando! ¡Vamos! en el último turn, lo que pide, probablemente podría overtar el Autorato, ok, es para él sí, estaba intentando exactamente, estaba haciendo todo el tiempo en segundo gear, pero lo que he intentado en el primer gear, no me digas por qué, no me digas por qué Oh my god, Shaggy, ¿sabes cuánto consume? 0,45 creo ¿Cuánto? ¿0,45? Sí, me suena Bueno, te lo digo 36 0,45, sí ¿Cuánto sale? 36 por 0,45, 16 36, ehhh, pues... Sí, 18 No tengo ni idea, un delantera, supongo Opa Ok Let's go Mario Vamos, Mario Ta ido, a ver Ta ido llanos, creo Mario Tío Enough No, too much handbrake, too much No, 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 no Let's do it in a second Limit up La última curva en que he pido a primera es de segunda ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha hecho, porque ha llegado a un punto en que deja de verlo tío, pero creo que ha estado a punto de trompear y la ha salvado ¡Eh, eh, eh! Me cierre, perra ¡Ah! Palomento es muy tarde desde que me estaba cerrando ¡Ah! 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 Personal record... ...yes! % No me he 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 Liter Allein ... ... en el segundo año, es verdad No sé si irme de pista, eh No, no Más que atención, eh, tío No, ese no lo voy a poder cumplir ¿Que dónde qué? Que va muy bien ¿Pero tienes detrás? Ah bueno, queda mucha barrera, eh Ya, 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 pero bueno ¿Cuántos quedan? ¿Cuántas vueltas quedan? 29 ¿Cuántos le sacas? Seis y medio Seis y siete vueltas Vale, o sea, un segundo por vueltas Baja menos No llegué, lo sabes Pero bueno, que sí, que luego puede fallar más Ah, me paso, me paso Venga, venga, venga Puede tener espectadores que vean que están jugando Y que miran más gente No mola Ya Mola gente que No puede jugar Pero... Gente que los tiene agarrados los huevos Aprovechamos a mandar saludos a Luis Jamás Eh... Ja, ¿teâmina? También No, pero a ese le están haciendo otra cosa en lo huevo Qué? jajajajajajajajajajajajajajajajaja Estaba fritando ¿Qué bizcocho te has perdido, Álvaro? ¿Qué me has perdido, qué? Bizcocho No te he pillado, eh Bizcocho Ah, bizcochos Joder, ¿qué coche te has perdido? ¿Qué coche de qué? ¿De mucho ruido? No, se ha oído simplemente un poquito y ya está Vale, vale Ahí están los... ¿Un lagazo? Ahí están los doblados ya Now starts the party Una flashy, drocker, ¿cómo va? Brocker a 10 lo tengo Sí, lo que te dices, casi un segundo por vuelta No ha llegado Vamos, tío A ver, Variant, ¿cómo se porta? No, no, no... ¡No, no! Vale, vale, vale Varian no sabe lo que es una bandera azul ¿Se la ha tenido que hacer Se la ha tenido que hacer peleada Se ha pasado en la frenada de la horquilla Y entonces se la ha hecho ahí ¿Flash adelantador? Ah, no, ¿Flash de escape, no? No, ¿Flash de escape? Ah, vale, vale ¿Qué me sale de NF? Ah, vale Primera curva en tercera se gana Tercera muy tranquila ¿Qué la hago en tercera? ¿Siempre? Ah, ¿sí? Yo metí a segunda, tío ¿Y tú qué la hagas en tercera? ¿Levanta? Pues ahí me habrás ganado tiempo fijo, ¿eh? ¿Has dicho? La primera la hace... La primera la de derecha, me refiero Sí, la primera curva Después de pasar por meta, justo La que te metes en la arena Sí Uy, cortado ¡Cat, cat, cat! ¡Ay, mierda! ¿Qué ha ido, tío? ¿Mucho? Bastante ¡Oh! ¡Oh, el flash! ¡No! ¡Calla que ahora viene Yango A ver si sabe que lo voy a doblar Don't break! Oh, no, man, dude. Yeah, I'm so fast. ¿Quién flash? ¿Qué espera? Y lleva un Mustang encima y tú un Mini Pues en plan En plan búfalo En mayúscula además, ¿eh? Pero bueno, que no para, ¿eh? ¿Y qué ha hecho? No, tío, ¿eh? Dejadme trompeado en mitad de la segunda curva ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué te está haciendo? Eh, metidelo en casa delante y va a que no la delante Uh, Jaimann, pa'l otro lado Jaimann en dirección contraria ¿Por qué? Yo que sé Yo creo que habría rompido y se le habría ido la pinza Ah, Craigman la está esperando ¿Por qué? Qu rente ¿Por qué? ¿Qué vamos, Jerry? ¡Madre mía! Se le va mucho la pinza, ¿eh? Se ha ido al... Creo que sí, que ya me está apagado Sí, aquí la gente ha tenido... Algunos están apagados, ¿eh? Vaya, vaya, vaya ¿Quién estoy cogiendo? ¿El Prozac? ¿El Prozac qué? ¿El señor Prozac? Sí, exacto ¿El Prozac para qué era? Por nervio, ¿no? Ah, pues es que no sé, tío ¿Qué dices? ¡Oh, no, 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 no! Ya puedo ver a Drocker ¿Qué dices? Hola Pues igual si lo cojo, eh De hecho tiene toda la pinta Está peleando con otro Mustang Sí, 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 sí Cuidado, hay una parada en la segunda forma Cuando el pitman será la nota de... Encima, Drucker está peleando con Duffy Con lo cual le va a fastidiar igualmente Bordy, está pago Bordy Sí, pero ahora hay una diferencia Tú no estás peleando con nadie Boom Madre mía Madre mía Ha volcado, pero completamente ¿Ha forcado? Sí ¿Dónde ha forcado, tío? En la curva 2, yo creo que era Y Moyeri Deku por no haber agradecido Stop and go, seguro Pero no es gratis ¿Estás listo? Sí Gracias En realidad Realmente en super 과al Yo empecé lo Estoy mirándolo Yendo Yo empecé Quiero What are you telling? I believe I can fly Yeah, exactly I can take it again I can take it again It's going to be a reverse for his ego How? It's going to be a reverse for his ego A little bit Hey, Bordi Oh my god What are you doing here? Bordi What happened? No, no There's a chat on youtube What coño Oh, I love that copy Si Escape man, Bordi Boo Boo What are you doing here? No You think the player? No. It's completely... Well, it's going to go ahead At 3 seconds ¡Vamos! ¡Opa! Peleita, todavía sin máximo. ¡Uh! ¡Joder, Varian! Madre mía, Varian. ¡Joder, no frenes! ¡Eh, Moyeri! Pero eso porque en vez de verla por aquí, se van al canal. Una vez la hostia. ¡Ah! 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 Sí, for sure. El Varian es este que juega con el roto. Creo que tiene un sensor en los ojos y según pestaña izquierda a derecha le va girando. Y además tiene un tic. Y además tiene... Tiene turet además. ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Let's make the final app! ¡Tararine! ¡Tararine! ¡Oh! ¡Ah! 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 Están deseando ver más. Les digo ahora mismo que no hay Highlights y se mueren. Se mueren. ¿Cuánto hay? ¿Ocho? ¡Oh, Dios! Pero cuáles seis son de aquí, yo creo. Espera ahí. ¿Para que te veis? 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 Espérate. ¿Dónde está? 4... 3... ¡Bum! ¡Jajaja! ¿Dónde está? Sin rueda. No hay de lo que es. Ah sí! Sin rueda. Sin rueda me he quedado. La pinchada. ¡Ah! ¡Para que te veis! ¡PETER! ¡Wii! Mira eso, mira eso. Mira eso. Un copo de gols aquí. Un 46... Has hecho un 46.8 en carrera. Está muy bien. Bueno, vamos a guardar el setup. ¿Qué más ha hecho? ¿Cómo se llama esto, Álvaro? RC. Busca RC y es el único que te sale. ¡Suscríbete! ¡Tienes muchos! No sé cuántos tracks hay aquí, pero... ¡A lot! ¡A lot! ¡A lot! ¡A lot! ¡A lot! ¡A lot! ¡Hundreds! Sí, lo llamo rápidamente. ¡Liden! Shaggy's gonna tell us how many tracks are there. Eh... 692. 692 tracks. 692 tracks. 692 tracks. Ya... Ok. Let's see what happened to her. Alive, yeah. I have a life here sitting. HA 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 HA. Es una gran cantidad, pero perdí, realmente perdí un campeonato, o un campeonato, o un campeonato, en el que es para los entrenamientos. No sé si sabes lo que significa. Autogato, pole, pole position, autogato. Es un safety car el de autogato, eh. El de autogato es un safety, dices. ¿Cuál? ¿Ese? Service car, sí. Ah, sí. Este se ha hecho salidón. Y creo que aquí se va a ver el mando, eh. Ahí se ha visto el mando. Vamos, perfectamente además. Se nota un huevo, eh. Es con la izquierda, derecha, afuera. ¿De la derecha qué? Es izquierda, derecha del tirón, 100%. Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, fíjate ahora cuando andré de un par de salidas en la pelea con autogato, que quiero ver qué es exactamente lo que ha hecho. Eh, ¿dónde? ¿Por qué la gente se metía tanto por la tierra, tío? Porque esa es la pista. Lo que nosotros hacíamos era coger la salida de box. ¿En serio? Sí. Mira cuál es el circuito. Lo vas a ver desde esta vista que voy a poner de Hyman. Mira. No, ¿en serio? ¿Ves? La pista es por ahí. Y de hecho te voy a poner alguien que va por ahí para que lo veas. No, pues yo he visto a Varian hacerlo por ahí todo el tiempo. Mira Blensberg, ¿ves? Hay un piano aquí. ¿Ves? Sí, sí, lo ve, lo ve. Aquí. Entonces la pista es esa. Es lo que ves ahora. Y eso es el chip. Caspar now is on fire because of this. Habría que verlo aquí. ¿Qué habría hecho él? También. Dime también lo de Autogato. Sí, Autogato en la segunda, tercera, primera, segunda vuelta, no estoy seguro. Tenemos ahí un problemilla en la primera, no, segunda curva, o tercera, en la horquilla. En el agua del interior. ¿De esta vuelta no? ¿Qué vuelta has dicho? Bueno, el más segundo, pues cuando me pongo yo el segundo. Vale. Espera que ésta se ha metido aquí. Espera que estaré razonando con vosotros en la vida de la Norte. Cuando quieras. ¡Uf! Joder. Muy bueno, ¿no? Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Muy tequila negro, ¿eso? Muy tequila negro comprometido, eh. El usuario se convirtió en tu canal. Hey, hey. No hay nada que suceder. Sí, 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 sí. Tequila negro, tequila negro, jajaja. ¡Hasta el otro lado! ¿Por qué no te hubiera dado capa ahí? ¡Heló! ¡Heló Sheggy! ¡Heló a la robo! ¡Ah, ah! 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 ¡Ah! 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 stopped yesterday uh, to avoid uh uh, that uh, BMW Yeah, um I know, y know and I don't think that's a normal-case in the race But, uh, okay that... 다 igual Nothing happened and he could... Drove away and was very happy that he could drive away um... But, okay ¿Howe regulation hoy tonight? Ah, yeah Clettape... Pensaba que se le había Trompeado por completo En un momento se metió en el ángulo muerto Ah claro Y de repente me aparece Muy tricky, es que claro Y ahora le meto al coche Y es cuando se da cuenta del tarde De que voy por dentro Un buen día, nos vemos Ok, ok Si no me digas de nuevo Voy a intentar Nos vemos ¿Qué has visto? Sí, a ver, espera Se te va del día para adelante Cuando no eres tú, se te va del día para adelante Cuando me están hablando, que no me entero No, no te entero, pero no te entero nunca Ahí tengo yo que levantar Pero yo pensaba que se me metía en lo alto Ah, no, es porque bloquea ¿Se te mete porque bloquea? Sí, pero yo le hago luces porque pienso Que está metiéndose para dentro ya Qué va, qué va, pero es porque bloquea Ahí está, ahí está No sé qué está bloqueando Sí Es por el reparto de frenada Oh, y se le va mucho además Pero ahí se le va Ahí se le va ya Y pierde y después se corta Tiene que hacer esto para go Pero ahí dale y aguarda Me gustaría ver Cómo ha adelantado Flash A Drocker Mira, mira, mira Mira los minis cómo van realmente, Shay ¿Lo has visto, no? No todos, eh No, 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 pero me refiero Ese trío ¿Quién a quién has dicho, Flash? A Drocker Me gustaría ver cómo Claro, yo veía a este meterse ahí y decía ¿Dónde va este tío? Pues le habrá tirado un machete aquí Es casi un machete porque ¿Qué vuelta fue? No queda mucho, eh Uf Ah, que gira mucho en las frenadas Sí, pero le gusta el Mustang Pero no le pilla el punto ahí De tracción Porque, por ejemplo La última curva Esta curva Salía a cuentas A hacerla en segunda Muerto completamente Porque el coche tiene mucha fuerza Voy a darle para adelante Bastante Y bueno, darle para adelante Hasta que lo adelante Y después cuando me meta a mí El golpe Aquí Ok, Mayuri Ah, vale Que se le va, se le va Ah, vale, vale Ok Ay, creo que Por ahí se me va a mí también ¿Para dónde me pilla? Coño Te mira Ahí se te va, sí Claro, es que Ve que se te ha ido Y dice Mío, 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 mío Claro, pero fíjate Que yo mantengo la posición Sí ¿Vale? One like Sí Está girando Como si no hubiera un coche ahí Flash Por Dios A ciego ¿O qué? Joder Nada, nada Él para adelante Bueno, pero espérate Espérate Sí, porque Me has dicho que tienes que rompear Mario Eso te ha cortado Eso sí corta No, no, no me ha cortado Pues eso que has hecho Sí corta, eh Apoyo aerodinámico Pero vamos bien, ¿no? Oh Mira, mira, mira Joder Ahora viene la buena Joder Joder Flash, armas, Fred Hombre, Edgar Macho Llegaba justo en Joder La repetición Mira, mira Sí, sí Hasta luego Hasta luego Hasta luego, Luca Bueno, de lo malo Malo Funtur Con estos de los Mini, ya sabes Ahí, ahí lo tiene WTF Sí Quiero que veas El adelantamiento que le hago Y ya me dejas en paz Vale, porque no tengo más nada En toda la carrera ¿Qué? Pero adelantamiento Ah, después de eso A él Claro, lo adelanto a él O sea, él se va Pero lo adelanto Pues siento decir Que te ha metido el coche ya, ¿eh? He was inside Absolutely ¿Ves el otro? Tequila blanco, rojo Y azul It's a resin issue Vale Ah, no Se la hace Se ha escuchado, ¿no? Sí, claro Vale ¿Esta es Varian? Sí Bueno, ojito ¿Esta es la curva? Ah, no Esta es la 1, ¿no? Sí, vale, vale Sí Ah, vale Vale Toma ya Como te has aprovechado Madre mía Hombre Joder Joder Sí, pero se la mete Se la conservo Mira, mira, mira Mira cómo se mete ahí Sí, sí, sí Muy bien metida A los locos El tocho contra el pequeñín Coche, Edgar Es tu coche Efectivamente Efectivamente Con el que estuviste corriendo el otro día El de delante Que es Shaggy El negro Con rayas blancas Con ese estuviste tú el otro día Justamente Ahí está Ya no me No me pilla Ah, bueno, esto es No voy a momento todo Buenas noches Hasta luego Bye bye Sí Si yo No te metes Joder Mira la que la ha tirado El interior que la ha tirado Pero por Varian Es por Varian Sí, sí Taffy tiene que Tiene que frenar Por Varian Por no comerse a Varian Y Autogato aprovecha Wow Sí, Taffy Tienes que frenar por Varian Porque de Varian Blue flag Blue flag Blue flag Blue flag Blue flag Blue flag Wow ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Qué coño? Greg y Moyeri Sí, sí Moyeri se va a la montaña Ah Joder Está ciego Tirando patos Mirando patos Sí, sí Moyeri Moyeri Que está ciego ¿Qué? Que se veía Thank you Caspar Oh my god Oh 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 Sí, sí Tío Yo lo había ido ¿Dónde va? Uy Se come a ¿Qué es eso? Hola, 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 hola ¿Qué es eso? User joined your channel What was planned Oh Look at that What about Varian Who's Varian? Oh my god Varian Blue Varian I'm gonna tell him Blue Varian I know That was a bit lucky Yeah, a little bit Yeah Yeah, at least Blanche had Had a blue car So He could overtake him Yes Blue car Similar to blue flaker But he was quite fast And Dieter Also Dieter 68 What? What the Les ha pasado eso a unos cuantos No sabían para donde había que ir Stop and go o something ¿Tú te crees que eso es normal, tío? Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, la izquierda, la izquierda, la izquierda ¿De verdad? Straight on, sí Y luego la izquierda Tienes todas estas umbreras de verde y negro Oh my god, ¿verdad? ¿Dónde está el parque? ¿Ves? Sí, sí, sí Oh my god No sabía eso tampoco Hay muchos que decían ¿Dónde está el tío del box? No lo encontraban, salió un rato dando vueltas Lucky that I didn't make a stop a go Cause oh my god Ha 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 Look at this Oh my god See you guys And the next one He's there Ha 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 No sabía, mira, mira Look, look, look at Hayman Oh la Hayman wasn't so lucky I think he didn't found that This pitman I was on the wrong side, I think Pisa, pisa Ok, see you, bye Sí, David User left your channel Oh, Hayman No Not there, not there, not there Thank you, Shami Come on Come on Ya está, ya está. Oh my god, Jaime. Hey, well done, Bordy. Oh, what's going on, Gregman? Yes, exactly, at last he didn't give up. What's going on? Tobias. He's blind, absolutely blind. He's blind. Tobias is blind, absolutely. Oh my god. Okay, let's see a little bit of the first race. Oh, how funny. Let's reload. Oh my god. Oh my god. New Stand Power. Ah, it's true. Mira, mira Mace. La primera. Estuvo viendo ahí un rato. Buah. 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 Vaya salida. Joder, Lucas. ¿En serio? Really? ¿Sí? No, 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 no... ¿Han dado, no? Si... ¿Qué más? ¡Locker! ¡Eres huejo! ¡No! ¡No te muevas Lucas! ¡No te muevas! ¡Uff! ¡Oh, my God! Y se movió ¡Hala! ¿Quién se ha ido por ahí? ¡Chafi! ¡Holo! ¡Holo! ¡Oh, tequila negro! ¡Yuzu joined your channel! ¡Tequila negro! ¡Vad, lot, lot, tequila! ¡Escuse me, sir! ¡No! ¡Telme! ¡No! 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 ¡Oh, my God! 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 pero he escuchado carl en la caja de drogas en la segunda corrida pero hemos visto la segunda corrida si, si ¿qué crees? ¿puedes repetirlo? Andi me dijo que estuvieras catapultado en Andi's car ¿que lo que? Hablas lentamente Estabas tirado en Andi's car antes de un accidente solo quería que lo rompiera por lo que me dijo en la primera corrida no me gustó no me gustó tal vez que te muestras a la última vez o algo así así bye bye ok user left your channel ay Heisen se fue Heisen abandonó la raíz oh dimitar perfect oh dimitar perfect ok Taffy Taffy maybe you mean that I kick a droga or something like that holo that's a stop and go maybe si yes it was sooo what a pity venga chao Edgar a lugo alba 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 it's overlooping ok we're gonna see now he 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 olé ese macho olé olé wow ok ok let's see now he he this is legal people making the the correct line of the of the of that turn who is this hola who is this entrando Brentsberg a box eeeeeee I'm going to be the second carrera si 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 he visto uy quien es ese espera 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 who is that burn muchas luces veo yo por ahí a ver a ver a ver ja es por el corte si pues la lleva clara porque todo el mundo ha cortado por ahí disco disco no no oh my god YouTube Shaggy, ¿por favor? ¿Por qué estaba todo el mundo pañada, tío? No, es que a mí no se me ocurriría ir tampoco aquí Quiero subir por las escaleras Ok, vamos a ver la segunda carrera, si quieras ¿Algo más de la carrera? ¡Francos, tú también! Cuando... Cuando lo doblas, ¿no? Sí, pero en la carrera dos Oh, era la uno ¿Otra vez? ¡Salud! ¡Salud! ¿Cuál carrera está diciendo Droger? La segunda carrera, ¿no? La segunda carrera está cerca de la finalidad Cuando tratas de descargar Andi O... 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Sale! Bye bye King Bye King Let's see the second race anyway Last 32 or so, ok Must be something like that, yeah Your car Yeah, it was That was my fight, let's say I really wanted to to lap you, actually I thought you were fighting for not being lap That's my point of view But I absolutely did anything I know, I know, I know but you know, that was only one lap last minute I think Andy can can tell you or write you better where it was but must be in the last laps anyway There were 36 laps, so yeah Let me check first because I lapped it Okay, here the first, this is the first time Lot of people here So I'm gone Bye Bye again User left your channel Yo Yeah This is the volcano Okay, you look at the thing Boom We're all Holy Okay, yeah, yeah yeah, but just some como nuevo ala ala te han hecho un bukake ahí me la saco eh es que que hace pa donde va es que pa donde va tío boom y luego después de esto sí, probable no sé si es aquí o quizás pronto Juan aquí Yeah. Y- trying... that was the accident you told. Exactly... Yeah... I forgot absolutely that! Yeah. Yeah. Exactly. After this nothing happened. Ok. So... Something else? Opa! Opa! Yeah man Thanks for coming Go to sleep and rest a little bit Calm down So see you on Sunday I mean, not Sunday Today is Sunday See you on Thursday Thanks for coming Hope you enjoy Okay, pretty good Let's finish Wait, 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 wait Wait for this, wait for this Wait for this See you on Thursday